Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que todo el mundo se encuentre bien, como cada día. Yo, la verdad, es que me encuentro bien, igual que siempre. Y la verdad es que pasando más frío de lo normal. Hoy hace un frío aquí en el norte de España que me estoy volviendo loco. O sea, no sé si podréis notar en la cámara, mirad, el lucho que sale de mi boca. Igual no se aprecia, pero yo lo veo, o sea, mira. Demasiado. Estoy aquí en mi estudio y la verdad es que incluso con la astuza que tengo puesta me estoy volviendo medio loco. Pero bueno, seguiremos para adelante y esperemos que el nuevo vídeo me caliente. Así que vamos a analizar de nuevo una banda que he analizado previamente y como no, son para mí y desde mi opinión, los amos del rock de Latinoamérica. Y como no, son Soda Stereo. Hoy analizaremos una canción que desde mi punto de vista es una de las mejores canciones que tienen y mi favorita. Esta canción se llama La ciudad de la... En la ciudad de la furia. Y la verdad es que la he escuchado imparables veces. Es una canción que la escucho y cada vez que termino de escucharla no me canso y vuelvo a repetirla y la pongo mil veces. Entonces, para mí es un temazo, vamos, de lo mejor que hay. Así que bueno, por esa razón he decidido llevar a cabo un análisis de esta canción y veremos un concierto en vivo que llevaron a cabo en la gira del 2007. Así que, bueno, veamos qué ocurre y qué tipo de sensaciones y sentimientos me transmite, gente. Y bueno, también recordaros que si sois nuevos en el canal, bueno, no os olvidéis de suscribiros para así estar al tanto de todos los vídeos que iré subiendo diariamente a lo largo de la semana. Igualmente, si consideráis que conocéis a gente que les interese estos vídeos que estoy haciendo, que creéis que les pueda gustar, pues bueno, no os olvidéis de compartirlos con vuestros amigos y con la gente que penséis. Así que nada, vamos a ello. Let's go. Algo que tengo que decir sobre esta canción es que lo que más me impresiona es ese poder, esa potencia que tiene el bajo en esta canción. Es como un pum, 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 que destaca ante el resto de los instrumentos. Es como especial con ese sonido potente que lleva, mirad, eh. Ahí va, lo pongo de nuevo. Ey, ey, ey. Es por la gente coriéndolo. Ey, eso es brutal. Ey, ey. 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 Me verás volar por la ciudad de la furia Es que cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta Ahora mismo los tengo pero es que con esta ropa no la puedo enseñar Si no me congelo, pero es que se me han puesto punta de nuevo En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Algo que me encanta de esta canción también es la limpieza con que suena la guitarra Esos rasgueos que suenan a la perfección, se distinguen del resto de instrumentos en el momento Como en este caso ahora, es único, mirad Unos amos ahí Me verás caer como un ave de prisa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Mirad al ejército, saltando enfrente de ellos Es que es alucinante Hay 30.000 personas coreando, saltando sobre su canción No sé, debe de ser ese sentimiento de estar en un escenario Enfrente de 30.000, 40.000 personas Sentir eso debe de ser impresionante Yo creo que debe de ser uno de los mejores sentimientos y sensaciones que debe haber en la vida Que tal, solamente unos máquinas como estos pueden llegar a sentir Pocas personas pueden llegar a sentir lo que esto debe de ser Unos genios o algo Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre tus piernas Entre tus piernas Un hombre alado Extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Estuve hablando con estos otros argentinos que conocí Y cuando me enseñaron esta banda Me comentaron acerca de las canciones Y varios días después, cuando ya escuché esta canción Les pregunté ¿Cuál es el significado de Ciudad de la Furia? Pues me entró curiosidad y les pregunté ¿Qué es lo que significa? Y me dijeron que es así como Se le llama en Argentina Buenos Aires Entonces dije Ah, vale No sé ¿Será? Entonces No sé Me gustaría que me lo confirméis Y cuál es la razón Y cuál es la razón del por qué Se le llama Ciudad de la Furia Según lo que yo he estado pensando Me imagino que es porque no sé Igual Es una ciudad que siempre Está en furia Que la gente está furiosa No sé Si me lo dejáis en los comentarios Me encantará leerlo Donde nadie sabe de mí Y yo soy Marte del Sol Con la luz del sol Se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me encanta ese rasgueo ahí de guitarra Es lo mejor Joder Otro aspecto que me encanta de esta canción Es la letra Es como Bastante sencilla Pero que dice mucho O sea Expresa mucho Con poco Ahí dice Buenos Aires me ve O Buenos Aires bebé Es algo que siempre No he llegado a distinguir A ver Nunca he llegado A entender Qué es lo que dice Exactamente A ver Qué es lo que dice Bebé O me ve No sé Si me lo dejáis saber La verdad es que lo agradecería Tan susceptible Ese destino de furia Es Lo que en sus caras persiste Cantemos Es que mirad esto Es No tiene sentido O sea Es de locos Otra vez para atrás Es que ahí te caes Y no vuelves a salir O sea Como te caigas al suelo Estás muerto Lo que viene ahora Es una de mis partes favoritas Sin duda De la canción Y el conjunto Y el conjunto de las canciones Que bueno Que ha compuesto Soda Stereo Que he escuchado hasta ahora Es Este silencio en mitad De la canción Donde Todo el mundo se queda en silencio La canción Todos los instrumentos Se quedan en silencio Y de repente Pum Rompe Me alucina Vale Es que lo tenía que decir Porque es algo que siento Que es necesario comentar Ahí va Ahí va Y el solo de guitarra Vamos Es de lo mejor Atentos Hay como si estuviese tocando En su casa Pero no Delante de 30 o 40 mil personas Esa parte de ahí De arriba En el La parte de arriba Del cuello de la guitarra Hacer eso Es muy jodido Arte Hacer eso ¿Qué voy a decir? Pues, desde mi punto de vista, una auténtica obra de arte en mayúsculas, con todas las letras en mayúsculas Es una canción que, como he dicho antes, cada vez que se acaba, la vuelvo a poner En este caso, la volveré a poner después, porque me encanta Es una canción que creo que es rockera, tiene un ritmo así rápido, pero al tiempo es como relajante Tiene ciertos momentos en los que te relaja, porque es suave en ciertos aspectos de la canción Eso desde mi punto de vista, eso del resto Igualmente, como dije antes, algo que me encanta y que me impacta es el sonido del bajo Ese sonido del bajo tan duro que hace boom, 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 boom Al inicio de la canción es alucinante, al igual que la guitarra, esos rasguidos súper limpios Está muy conseguida la canción, en general Por lo que, mi opinión general que tengo de esta banda, yo lo he dicho, que es, vamos, de las mejores O la mejor que hay en toda Sudamérica Y una de mis bandas favoritas en general, mundiales Bueno, la verdad es que mi opinión es que Para llegar a conseguir esto, solamente Tres, tres personas, tres músicos, la verdad es que tienen mucho mérito Porque, en general, a veces, se requiere de muchos músicos o de mucha más gente Para llegar a componer temas tan grandes, tan buenos como estos, ¿verdad? Pero, no, en este caso, solamente tres miembros han logrado componer temas de este nivel Por lo que, la verdad es que tiene mucho mérito lo que han hecho Esa es mi opinión general Después, como he comentado antes Me gustaría saber cuál es la razón de por qué a Buenos Aires se le llama la ciudad de la furia Si me lo podéis hacer llegar a saber en los comentarios, pues me encantaría leerlo Igualmente, no sé el nombre de los otros dos miembros de la banda Del batería y del bajista Sé el nombre del guitarra y del cantante, que es su Gustavo Cerati Pero no de los otros dos Así que, pues, si me lo hacéis saber, también me encantaría conocerlo Ya que es una de mis bandas favoritas Y por lo que, bueno, me encantaría conocer más sobre ellos Al igual que no sé exactamente en el año en el que se fundó esta banda Y cuando dejó de tocar Me imagino que dejó de tocar cuando Cerati Bueno, entró en coma Y ya, pues, me imagino que no volvió a tocar Así que, bueno, si me podéis hacer saber Todos estos aspectos que desconozco de la banda Estaré agradecido Y contento por conocer Por lo que, bueno, no tengo mucho más que decir por ahora Así que, bueno, espero que todo vaya bien Y que nos veamos pronto en el siguiente vídeo ¡Nos vemos!